Estamos en la primera temporada de menos lluvias en el territorio nacional y si bien se han incrementado las precipitaciones en los últimos días, debemos seguir monitoreando no sólo el tema de alizamientos de tierra, sino también el tema de prevención de incendios forestales. Claro, doctora Yolanda, pero hablemos de esas potencias o magnitudes que han tenido las lluvias, no solamente en esas regiones, sino también en la capital colombiana. Es un fenómeno, lo vamos a tener hasta cuándo y qué debemos tener nosotros como ciudadanos en cuanto a precauciones, no tanto de pronto en las grandes ciudades, pero sí en las regiones. Sí, ha ingresado humedad considerable desde la Amazonia Brasilera que nos ha dejado no sólo lluvias en el Amazonas, sino también en gran parte de la región andina y por el océano Pacífico también ingresó mucha humedad que nos favoreció y nos ha mantenido las precipitaciones en la región pacífica, en la región andina. Mantenemos este pronóstico de condiciones de tiempo lluvioso esta tarde, el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Hacia la próxima semana puede disminuir un poco la intensidad de las precipitaciones, pero recordemos que nos acompaña el fenómeno de la niña. Eso quiere decir que tendremos intervalos de días con sol, pero también se ha incrementado en las precipitaciones. Sí, escuchamos por ejemplo a la alcaldesa de Bogotá decir que las lluvias de alguna manera habían favorecido para que esta emergencia ambiental que se decretó poco a poco fuera bajando. ¿Cuál es la correlación entre la lluvia entonces y esta emergencia ambiental que se declaró en Bogotá? Las precipitaciones que se nos han presentado en la ciudad de Bogotá ya llevamos más de cinco días consecutivos con presencia de lluvias que nos han favorecido ese aumento de las condiciones de humedad en la atmósfera, un poco más de nubosidad y por supuesto precipitaciones significativas que se han dado en gran parte de la ciudad y la sabana de Bogotá. Claro, directora, hablemos también un poco de las temperaturas. Los bogotanos por lo menos hemos sentido días muy fríos en la madrugada, sobre todo ya hacia las horas de la noche. Han bajado también un poco las temperaturas y estamos también en esa época de las heladas que pueden influir en los cultivos para muchos agricultores del país. Las condiciones de sensación térmica de mucho frío están como asociadas a que ya tenemos los cielos encapotados, que ha estado lloviendo, que las precipitaciones nos dejan la humedad en los humedales, en la vegetación y en la misma ciudad y nos da una sensación térmica de mucho frío. Si bien las temperaturas han ascendido a 19 grados, veníamos de un enero con temperaturas más significativas que en algunos momentos llegaron a 23 grados centígrados. Claro. Doctora Yolanda, y quiero precisar, el tema de las tormentas eléctricas, ¿van a sentirse con más proyección en los próximos días también en las regiones del país? Sí, especialmente en esas mañanas soleadas y secas, que se nos incrementan las temperaturas y ingresa la humedad, en ese momento que ingresa la humedad, se genera algo que llamamos los meteorólogos, inestabilidad. Y inmediatamente tendremos lluvias con tormentas eléctricas, debemos protegernos también quienes están trabajando a campo abierto. Pero entonces este fin de semana, sábado y domingo, ¿en dónde sacamos paraguas? ¿Dónde debemos estar preparados para esas lluvias fuertes? ¿En qué zonas de Colombia? Sí, mantengamos la prevención en el tema de crecimientos y deslizamientos de sierra en gran parte de la región pacífica, el occidente de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en la región andina de Antioquia, en Calda, Rizaralda, Quindío, Tolima, Huila y Cundinamarca. También el día de Montellanero ha estado con precipitaciones y esperamos que se mantengan. Y acá en Bogotá, ¿cómo va a estar la cosa, directora? Bueno, esta tarde y esta noche seguiremos con precipitaciones, hacia el fin de semana en las horas de la mañana tiempo seco y nuevamente en las horas de la tarde y la noche lluvias. Bueno, directora, entonces hay que andar con la chaqueta del paraguas a la mano. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sí, tenemos que protegernos por esos altos niveles de humedad, por supuesto con las precipitaciones y estarnos cuidando y estar muy atentos de las zonas inestables de ladera. Gracias.